En el periodo 2020, previo pacto colusorio, habrían otorgado una buena pro de la contratación directa para adquisición de equipos de protección personal y ranchos fríos a empresas direccionadas. Bienvenida Lina. Hola, ¿cómo estás Lina? Bueno Karina, muy buenas tardes y buenas tardes a todo el Perú. Sí, en horas de la madrugada del día de hoy, Karina, se ha dado inicio a lo que es a un operativo multisectorial y de manera simultánea entre, en este caso, Lima y Huancayo. Estamos hablando de la participación aproximadamente donde 280 efectivos de la Policía Nacional, 20 agentes de la Tijunín y 20 fiscales de Junín y Lima han realizado este allanamiento, este operativo, en este caso, entre ellas, a la sede de la sexta macro región policial aquí en la región Junín. ¿A qué responde esta intervención? Bueno, este allanamiento son en total 19 inmuebles, 13 en Lima, 6 en Huancayo, que se han realizado una orden dada por el Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios, que está a cargo del juez Wilder Walter Camarena Madrid. Y el fiscal a cargo de este allanamiento y de este proceso de investigación es Rodrigo Mera Palomino, fiscal provincial del primer despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios. El delito que se persigue es por colusión agravada en agravio de la sexta macro región policial. Según la tesis del Ministerio Público, ¿cuál habría sido el modus operandi del entonces general de la Policía Nacional Alejandro Washington Oviedo Echevarría? Es la siguiente. Resulta que el coronel de la policía, Víctor Hugo Mesa Parfán, jefe de la OFAT de la sexta macro región policial, junto a otros funcionarios en el periodo 2020, previo pacto colusorio, habrían otorgado una buena pro de la contratación directa para adquisición de equipos de protección personal y ranchos fríos a empresas direccionadas para lograr este objetivo. El general en retiro de la Policía Nacional Alejandro Washington Oviedo Echevarría habría aprobado la modificatoria del Plan Anual de Contrataciones 2020, donde se incluye las contrataciones de proveedores ganadores que habrían sostenido reuniones con funcionarios de la policía encargados del proceso de adquisición antes de obtener la buena pro. Se sabe también que existirían vínculos societarios comerciales, financieros, familiares y amicales entre los postores participantes en el proceso de selección. Los equipos de protección personal que fueron ingresados al almacén de la Policía Nacional antes de que se otorgara la buena pro, algunos inclusive no aptos para su uso, los mismos que fueron distribuidos al personal de la Policía Nacional poniendo sus vidas en este caso en riesgo y donde aquí en Junín en plena pandemia en la primera y la segunda ola gran cantidad de ellos lamentablemente perdieron la vida. Este operativo, Karina, se ha iniciado a las 3 y 50 de la madrugada en base, como te refería, en la resolución dispuesta por el octavo juzgado de investigación preparatoria de Junín. Lina, ¿hay detenidos? No hay detenidos, son allanamientos. Muy bien, y los que encabezan... Son en total 10 miembros, en este caso son 9 miembros, perdón, de la Policía Nacional de la sexta macro región policial y la diferencia de estos 9, estamos hablando de 8, son en este caso 10, 8, 8 son empresarios, en este caso de Lima. Muy bien, y los policías involucrados están en calidad de investigados. Están en calidad de investigados. Entre ellos la máxima autoridad policial de ese entonces, el general Alejandro Washington Oviedo Echevarría, ex jefe de la sexta macro región policial, que inclusive estuvo, Karina, como integrante de la Comisión de Transferencia del Perú Libre dentro del Ministerio del Interior. Muy bien, muy bien, muchas gracias por los datos. Ha sido Lina Cuba, ella es nuestra conductora de exitosa Huancayo.